¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio. Yo soy Amelie Bon, su amiga tit favorita y el día de hoy les voy a platicar desde la ciudad de Barcelona. Me encuentro en el Mobile World Congress, en el que Honor acaba de presentar su nuevo dispositivo flagship, es el Honor Magic 5 Pro. Pues aquí estoy súper, súper emocionada y les quiero platicar todo acerca de este teléfono. Bueno, este es el Magic 5 Pro y pues les voy a enseñar todas sus specs, primeras impresiones y todo ese rol. Primero quiero empezar platicándoles acerca de su procesador y es que aquí tenemos una animación padrísima para enseñarles que tiene el Snapdragon 8 generación 2. A ver qué más tenemos por acá, les puedo enseñar sobre su pantalla y es que este teléfono cuenta con una pantalla LTPO AMOLED. Que vean esa calidad, la verdad es que sí se nota muchísimo que pues es una pantalla AMOLED en la que se ve a un billón de colores, vean eso. Aparte me encanta el diseño porque vean los bordes son como curveados pero al mismo tiempo cuadraditos para que no se te resbale tanto. Y además de que me encanta que en la pantalla pues se cubre la cámara, vean, vean eso. Ahí está casi imperceptible y pues está de este lado, está súper, súper discreto y pues puedes aprovechar la pantalla al 100, eso me encanta este teléfono. Les platico un poquito sobre sus cámaras y es que este teléfono cuenta con triple cámara de 50 megapíxeles y como podrán ver ahí tiene hasta 100x de zoom. Les quiero enseñar un poquito sobre su tecnología, su cámara, vean cuenta con inteligencia artificial que detecta luego luego los rostros, vean ahí va pasando la gente y luego luego va detectando todos los rostros. A ver por acá donde hay gente, ahí luego luego detecta todos los rostros. Su cámara de selfie es de 12 megapíxeles y se ve más o menos así, este es el de retrato, esta es la cámara normal y pues vean, puedes aprovechar hasta el ultra gran angular, está increíble aquí en la cámara de selfie. De ese lado tenemos unas fundas, la neta es que están padres, vean eso, esas fundillas por ahí para este teléfono. Y pues les platico que hay cinco colores, tenemos este verde por acá, por allá tenemos un azul, tenemos un negro que es este de por acá, la verdad es que este se ensucia bastante. De lo que me gusta de este es que es como un acabado mate, también tenemos un color naranja, un color blanco y un color rosa que también me encantaría probarlo pero pues no está por acá. Cuenta con una batería de 5100 mAh y un cargador de 66W, entonces hace que su batería rima muchísimo. Su sistema operativo es Magic OS 7.1 basado en Android 13. Y este que tengo por acá cuenta con un almacenamiento de 12 GB de RAM y 512 de memoria interna. Básicamente eso es todo lo que necesitas saber sobre este Honor Magic 5 Pro. Claro que les voy a seguir contando sobre este teléfono pero estas fueron las primeras impresiones, aquí apenas lo ando probando, alrededor de toda esta gente estoy aquí en el mobile. Este está padrísimo pero pues si quieren saber más pueden ir a mi Instagram, me encuentran como amelibombe. Ahí les voy a estar subiendo todo, absolutamente todo y pueden ver un poquito más a detalle y pues como de qué se trata todo esto. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar otro video acá conmigo. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció este nuevo flagship de Honor. A mí me súper encantó, entonces pues hay que seguir viendo. Por allá voy a ver otras cosillas que sacó Honor y también otras marcas, les voy a seguir subiendo todos los videos. Pero bueno, muchísimas gracias, yo soy Amelibombe, soy mi gadget favorita y nos vemos en el próximo video. Bye.